Vamos con el problema número 1 del principio de adición. Una persona puede viajar de Lima a Quito usando 3 líneas aéreas. Ahí están, de Lima a Quito, 1, 2, 3, o 5 líneas terrestres. De Lima a Quito, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De cuántas formas podrá realizar el viaje? Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es analizar. Son posibilidades para viajar por aire son 3. Posibilidades para viajar por tierra son 5. El viaje es por aire o por tierra. Por lo tanto, se suma. Cuando tenemos una interpretación de O, O es lo uno o es lo otro, se suma. Así, de esa manera, tenemos que son 8 formas distintas que tiene para viajar de Lima a Quito. Vamos con el problema número 2. Para poder entender bien la diferencia entre el principio de adición y el principio de multiplicación, vamos a hacer un problema muy similar al anterior. Para viajar de Lima a Quito hay 6 líneas aéreas. Bien, ahí están las 6 líneas aéreas. ¿De cuántas maneras puede hacer el viaje de ida y vuelta? Ojo, es de ida y vuelta. Como es de ida y vuelta, las cantidades, las posibilidades de ida y vuelta se van a multiplicar. En cambio, recordarás que en el principio de adición la interpretación es O y por lo tanto se suma. Muy bien, continuemos. Si para el regreso no puede tomar la misma línea, es decir, de ida tiene 6 posibilidades, que son las 6 líneas aéreas, y de vuelta tiene una menos, porque no puede regresar en la línea por la cual fue. Por lo tanto, serían 5 posibilidades de vuelta, una menos que las de ida. Multiplicamos y eso me daría 30. Y esa es la respuesta en el problema número 2. Vamos con el problema número 3. Otro problema del principio de multiplicación, que son más comunes que los principios de adición. Antonio tiene 4 polos, 5 pantalones y 2 pares de zapatillas, todos de distinto color. ¿De cuántas formas diferentes podrá vestirse? Ahora viene la interpretación. Se va a vestir con polo y pantalón y con un par de zapatillas. No podría vestirse con polo o con un pantalón o con zapatillas. No es correcta dicha interpretación. Por eso se coloca la palabra y. Y por lo tanto, las opciones que son 4 polos, 5 pantalones y 2 pares de zapatillas, se van a multiplicar porque, repito, la interpretación es con I. Dicho resultado me daría 40. Entonces, esa es la respuesta del problema número 3.